El Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer documentó que desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el 1 de diciembre del 2018 se registraron 448 casos de violencia contra mujeres periodistas en 31 de los 32 estados del país. De estos casos, CIMAC tiene conocimiento de que 11 fueron feminicidios, 6 de estos casos relacionados con su trabajo periodístico y 7 casos de desplazamiento. Uno de estos se convirtió en exilio. En este sentido, la invitación justo es hablar cómo se vive el ser periodista en estos contextos de violencia, de impunidad y también de falta de acceso de justicia por parte de las dependencias encargadas de la protección. En el caso de Puebla, vimos que hubo varios funcionarios, no solamente estatales, sino locales, que fueron los principales perpetradores para estas periodistas. Y nos dimos cuenta durante la jornada electoral que fueron tanto equipos de partidos políticos como mismos candidatos quienes agredían a las periodistas al momento de realizar coberturas electorales. Hace unos minutos hablábamos cómo hay un mapa ahora que se ha desarrollado entre, por ejemplo, el huachicón y los grupos o las zonas de alto feminicidio. Pero también, por ejemplo, el proceso electoral, que es uno de los temas que encontramos en el informe, tiene que ver con esta polarización en la sociedad y estas situaciones que se van generando, donde agredir a los medios de comunicación es una de las características de la polarización también política o social que se va teniendo en las entidades federativas. En el informe, Puebla es el tercer lugar en agresiones. En primer lugar está la Ciudad de México con 76 agresiones, luego Veracruz con 58 agresiones y después viene Puebla con 37 agresiones. Entonces, en ese contexto, creo que es importante decir que es bien difícil trabajar la comunicación siendo además mujer. Desde la red Puebla Periodista hemos detectado también que va en aumento las agresiones. En estos cinco años que nosotras hemos documentado casos, tenemos ocho compañeras que han sido agredidas por grupos delincuenciales. Entonces, eso creo que también es un aspecto que no teníamos en la mira y que ahora vemos que es una realidad. El crimen organizado también nos está amenazando en Puebla, también somos víctimas del crimen organizado y creo que eso es una situación que ha venido como evolucionando y que creo que no tenemos que dejar de ver como periodistas mujeres. México es el país occidental más peligroso para ejercer el periodismo. Solamente 2% de los delitos contra la libertad de expresión han obtenido algún tipo de resolución. Herencia de un sexenio, simulación y desplazamiento es un documento que a lo largo de 150 páginas reflexiona acerca de, cito, las responsabilidades, las acciones y omisiones del Estado mexicano para proteger a las mujeres que ejercen el periodismo y el derecho de acceso y difusión de información. El análisis abarca del año 2012 al año 2018, periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto. Durante dicho sexenio, CIMAC contabilizó 422 casos de violencia contra mujeres periodistas en 31 estados del país. De estos, 6 fueron feminicidas. El informe fue elaborado desde una visión integral de los derechos de las mujeres y de la libertad de expresión. En su análisis se entrecruza la mirada de género, la cual nos permite observar que las mujeres periodistas son agredidas no solo por ser periodistas, sino también por ser mujeres. Es decir, viven una doble condición de riesgo en tanto que reciben el impacto de un orden social de género que las coloca en condición de desigualdad, al mismo tiempo que experimentan mayor vulnerabilidad en el ejercicio de su profesión. El informe focaliza la atención en los casos de periodistas que después de haber experimentado múltiples agresiones se vieron forzadas a trasladarse a otra ciudad o país, abandonando sus empleos y sus hogares. Se trata de desplazamientos que buscaban proteger su integridad personal frente a la ineficacia del Estado para garantizarles protección y acceso a la justicia. Los datos que CIMAC ofrece dan evidencia del descuido y abandono por parte de las instituciones frente a las denuncias de periodistas. El informe de CIMAC indica que entre noviembre del 2012 y junio del 2018 la Junta de Gobierno del Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas brindó protección a 381 mujeres y 576 hombres. De esta cantidad de mujeres, 126 eran periodistas y 255 defensoras de derechos humanos. La violencia contra periodistas afecta a derechos como la integridad personal, la libertad, la seguridad, la libertad de pensamiento y expresión, la igualdad y no discriminación, pero por supuesto la vida, como ha quedado asentado en el informe. Llama muchísimo la atención que en el informe previo que realizaron en el sexenio 2006-2012 se hablaba en ese registro de 131 casos y actualmente de 422 casos y ya han dicho el corte ejecutivo, que además es mucho más espeluznante si uno va viendo cómo va avanzando esa situación. ¿Quién de nosotros podría trabajar en esas condiciones? ¿Y cómo es que logran trabajar en esas condiciones? Esas violencias entonces, dice el informe, restringen sus actividades, sus relaciones familiares, sus dinámicas personales y en ocasiones llegan a transformar precisamente esos proyectos de vida. La impunidad entonces marca una pauta importante porque hay una falta de investigación clara, incluso una falta de investigación ex oficio, que correspondería totalmente a las instituciones. Y desde ahí, pues, se debería de asumir una acción desde las fiscalías para justamente actuar desde una perspectiva de género. Puebla ha sido uno de los estados en donde se ha complejizado la defensa de los derechos humanos, pero también la libertad de expresión a través del periodismo. Y eso lo hemos visto de años atrás. En un contexto patriarcal, el cuidado es una ética femenina. Y creo que en eso, pues, se relaciona también la multiplicación de colectivos, que ha sido algo muy positivo, y la agenda común del gremio. Desde que México tiene esta crisis de derechos humanos, la violencia contra la libertad de expresión y los medios de comunicación, especialmente el gremio periodístico, ha tenido, digamos, ha colocado como una agenda importante en términos de democracia y de derechos humanos. Lo que hemos ido registrando a lo largo de estos años es cómo efectivamente las entidades se van caracterizando en términos de menor democracia, mayor violencia contra los medios de comunicación y contra las periodistas. Porque está normalizada esta tensión de violencia, es parte de los gajes del oficio. Y no, la violencia no es parte de los gajes del oficio.